Esta tarde en Dos Remillones ¡Toda la Orquesta de la Fortuna! Un capítulo muy especial Llega un gran invitado con mucho sabor ¡Me gusta! Disfruta de una tarde inolvidable con Dos Remillones La Orquesta de la Fortuna Esta tarde, después del Precio es Correcto Caracol Televisión, más cerca de ti ¡Suscríbete al canal!